Somos la Autodefensa Unidad de Colombia, conocida como los paramilitares, necesitamos que nos consiga mil millones de pesos. En el transcurso de 24 horas la mandamos al cementerio de Arauquita y recuerden que si la que tiene de vuelta rápidamente coopérenlo lo más pronto posible. Y si se comunicación con el gobierno, le damos de baja y con los helenos y las FARC, se acusa, se acabó el negocio. Tiene 24 horas para que consigan el dinero y si no ya saben.